Amazonas Chocolate es una pequeña empresa dedicada al rubro de la producción de cacaos nativos. Desarrollamos solamente chocolates Dark Plain. Estamos hablando de chocolates que solamente su principal elemento, principal y único elemento es el cacao. No hacemos sabores ni colores, solamente trasladamos el sabor del cacao a una barra de chocolate. Empresa fue creada en Lima, si bien es cierto, pues nuestra base está en Lamas, en San Martín, porque ahí tenemos nuestra propia finca en la cual producimos y mantenemos y propagamos estos cacaos nativos. Esta innovación fue interesante porque no existía en el mercado local la oferta de un chocolate de alto porcentaje. Entonces lo que hicimos es agarrar genéticas de todos los cacaos nativos que tenemos en la finca, de cada personalidad, estudiar cada genética de estos cacaos y poder desarrollar una ruleta de sabores y en base a eso poder armar un porcentaje al 82% que sea no solamente agradable, sino también sea nutracéutico. Innovate en ese momento aportó bastante, no solamente en el cofinanciamiento, para poder tener expertos que nos ayuden en el análisis sensorial, en el análisis genético, sino también aportó bastante en la innovación y el desarrollo de este producto. Después del cofinanciamiento se logró un incremento demostrado en cifras del 20%. También hemos disminuido los costos porque hemos tratado con el proyecto de establecer nuevos procesos, nuevas formas de trabajo. Nuestro chocolate es el único chocolate en el Perú que tiene el premio oro de la Academia de Chocolate de Londres y que ha logrado también el reconocimiento del Great Taste. Entonces eso nos ha perdurado interesantes nichos de mercado. Antes del concurso teníamos una producción mensual de 300 a 400 tibos de chocolate. Después del proyecto ha crecido en 25-35%. Proinnovate se ha vuelto el socio estratégico de cada empresa para la innovación y desarrollo. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.